bueno hola hola chicas cómo están buenos días por aquí en amsterdam y hoy chicas es nuestro último día bueno de hecho fue ayer hoy ya nos vamos a alemania soy ya pusimos las maletas listas llevamos a desayunar para irnos más media porque por la luz para irnos a alemania que nos miramos soy gracias a dios llegamos a alemania chicas este es el hotel y obviamente lluviendo pero somos preparados y aparte toda la gente no me preocupo de eso déjenme le doy una chiquita aquí en el hotel hasta afuera se ve medio chistoso curioso bueno para empezar ahí está el bar no vean lo que tienen allá arriba y el este nosotros le llamamos traga luz tienen como muchas cortinas si cositas ahí ahí sabe el valor y tienen muchos sillones aquí para sentarnos con mesas ahí para comer y pues allá fue las cosas y así está acá abajo todavía no hemos se me ve muy oscura súper oscura todavía no hemos hecho el check in porque parece que aquí se hace las 6 de la tarde y son las 3 ahorita vamos a ir aquí a la vuelta hay unos restaurantes pero la verdad tenemos hambre todavía estamos muy llenos del desayuno y después hacemos el check in pero si ya llegamos a alemania vamos a ver como nos va aquí espero un dios que días aquí está el charlie que obviamente que obviamente hello hello que obviamente ya fue al baño de las mujeres casi fue al baño de las mujeres no tiene señales sabe que un moñita chiquita así ponte tus lentes ya estamos en el cuarto sí sí de nosotros ¿verdad? y le voy a enseñar aquí un rapidito bueno aquí está nuestro baño taran el espejillo el toilet y el shower es bastante pequeño no es muy grande después de aquí tenemos un closet con no sé que tendrá o con un safe o mira para planchar ganchos toalla después de aquí está nuestro camón una camota lámpara la cama echarle otra lámpara tele para poner las maletas, falta mi maleta y aquí está un desk está medio oscuro porque está muy nublado y hay un sillón una mesita y aquí nuestra ventanona que da al bar vean ahí abajo donde estábamos hay dos fíjate en la almira hace rato y este es nuestro hotel nuestro primer hotel en Alemania porque vamos a tener como dos más creo ahorita vamos a ir a dar la vuelta por aquí afuera no voy a grabar eso porque creo que no más alrededor y aparte está súper súper lluviendo y no puedo con la cámara y con la sombrilla y con mi bolsa nos miramos después chicas ok chicas ¿en qué nos quedamos? y aquí íbamos a recorrer a Alemania las partes bueno venía dormidota en el bus está grabando sí venía dormida porque estuvo largo el camino ¿no? ok bueno para empezar ya va a empezar a llover ven a via FX a la 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 a la a ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!